Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y me estuvieron pidiendo muchísimo el maquillaje que llevo hoy. Lo traía en dos videos pasados y por supuesto yo se los traigo. Lo hice con la paleta Sweet Peach de Too Faced. La verdad es que los tonos que usé de esta paleta están en muchísimas otras paletas. Seguramente tú los has de tener por ahí, aunque no tengas esta paleta en particular. Así es que más que nada quedémonos con la técnica que con los productos usados. Pero si tienes esta paleta creo que está muy bien porque por lo general todos los tutoriales que yo he visto con esta paleta rondan por estos colores rositas y no tanto por los oscuritos de acá. Entonces aquí tienen una opción diferente de cómo usarla. Déjenme en los comentarios ustedes para qué ocasión utilizarían este maquillaje. Gracias por ver y comencemos. Ya tengo corrector como prebase de sombras y voy a ir con este tono Georgia. Que es un mate muy clarito que me va a servir para ponerlo como tono de transición más arribita de la cuenca. Ahora voy a ir con el tono White Peach que es el tono más claro de la paleta. Para colocarlo aquí en el arquito de la ceja. Y ahora sí nos vamos a ir con los tonos oscuros iniciando con este morado Delectable. Y lo voy a tomar con una brochita de difuminar un poquito abierta y le sacudo el exceso. Para llevarlo igual más abajito del tono que transición que pusimos por a lo largo de la cuenca. Que quede como en forma de medio círculo. Voy a regresar para agregar un poquito más de intensidad. Y aquí la clave es hacerlo con una mano muy ligera. Y ahora con una brochita pequeña de difuminar voy a regresar al primer tono que usamos Georgia. Que es el rosita clarito mate. Y voy a pasarlo por los bordes de ese morado oscuro. Para que se integre mejor y no se note cuando comienza uno ni cuando termina el otro. Y ahora sí nos vamos a ir al tono negro de la paleta que se llama Tempting. Lo voy a estar tomando con la misma brochita con la que apliqué el morado. Lo sacudo para evitar muchísimo pigmento y más abajito voy a empezar a aplicarlo. Igual siguiendo la misma formita de medio círculo. Y con la brochita pequeña de difuminar igual me paso por los bordes. Y ahora vamos a dejar la paleta un poco de lado para ir a un delineador en crema negro. Voy a estar usando este de Stila porque es el único que tengo. Pero cualquier delineador negro en crema o incluso también un lápiz un poco cremoso nos puede funcionar. Lo voy a aplicar con una brochita pequeña de lengua de gato. No voy a tomar mucho porque a veces es mejor regresar a tomar más que terminar con mucho producto aquí. Lo voy a empezar a poner muy cercano a la línea de las pestañas. Y lo comienzo a subir para que se encuentre con el tono negro que pusimos arriba. Y con una brochita plana voy a regresar al tono negro para colocarlo a golpecitos sobre ese mismo delineador negro como para estarlo sellando. Y con la brocha de difuminar voy a tomar un puntito nada más del tono morado. Lo sacudo para difuminar este borde pero que tenga un toque de morado. Y nos vamos a la parte de abajo con el tono café que se llama Charm I Am Sure. Lo tomo con la brochita de difuminar. Y esta brochita como es muy redonda la voy a aplastar para que esté más planita. Bueno, más delgada para empezar a ahumar la parte de abajo. Con una brocha planita ahora voy con el tono morado delectable. Y lo coloco cercano a la línea de las pestañas. Y como ya tenemos muchos colores oscuros voy a tomar un delineador en lápiz color carne para la línea del agua. Y así abrir un poquito más la mirada. Ya casi no me queda nada de este delineador. Es de NYX. Es el Wonder... Wonder algo que ya hasta le comí esa parte. Voy a estar aplicando unas pestañas postizas. Estas son de House of Lashes. Y me gusta presionarlas con una pinzita para pegarlas mejor. Y en mi opinión con este tipo de looks es importante recuperar un poco de luz en la mirada. Y por eso voy a estar agregando un iluminador de esta paleta de Anastasia. Este el amarillito que se llama Sunshine en el lagrimal. Para que no se nos vaya a ver la mirada tan cansada y tan apagada. Y listo. Ya han quedado los ojos y nos vamos súper rápido al rostro. Iniciando con esta prebase de Medicaid. Tiene factor de protección solar de el 15. Y también me encanta su acabado. Como base de maquillaje usaré esta de Too Faced. Es la Dew You. Que si no han visto la reseña se las dejo aquí como video sugerido y en la cajita de información. Me encanta como huele esta base. Y la voy a estar difuminando con una esponja. Como corrector usaré el Naked Skin de Urban Decay en las ojeras. Y poquito también en la nariz y la frente. Y para iluminar más esta zona voy a hacer baking con el polvo traslúcido de RCMA. Y lo voy a colocar aquí debajo de los ojos. Y también un poquito en la nariz. Para los contornos voy a tomar este tonito que es el Hoola de Benefit de esta paleta. Y con una brochita más pequeña con este mismo tono voy a perfilar la nariz. Para broncear un poquito utilizaré este bronzer de Too Faced de la colección Tutti Frutti. Que también si no vieron la reseña de la colección Tutti Frutti se las dejo aquí como video sugerido y en la cajita de información. Les decía en este video que me gusta tomar más del tono mate y meterme un poquito al tono luminoso para tener un acabado más radiante. Y ya que andamos con este producto tomaré el lado luminoso con una brochita de iluminador. Y de esta paleta de Colourpop voy a tomar este tono de rubor que no, bueno, se ve muy pigmentado pero solo voy a tomar un poquito. Sí, no es tan peligroso usarlo. Y para los labios este tono nude que me gusta muchísimo de los labiales de Italia Deluxe que se llaman Matte to Last. Este es en el tono 01 Bojo Beauty. Y mientras se seca el labial un poquito de spray fijador. Me gusta mojarlo con la esponja para integrar mejor los productos. Y este es el look terminado chicas y chicos. Espero les haya gustado mucho el video. Si fue así no olviden darle manita arriba, suscribirse al canal antes de irse. Díganme en los comentarios ustedes para qué utilizarían este maquillaje. Y si lo recrean no olviden etiquetarme por favor en mis redes sociales. Se las dejo aquí abajito en la cajita de información. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Adiós.